El Instituto Provincial de Estadísticas y Censos dio a conocer los números de la inflación del primer semestre del año. Algo que los santafesinos no notan, sobre todo en la góndola de los supermercados, en donde refieren que los aumentos han sido prácticamente exorbitantes. A este gobierno no le creo nada, simplemente por eso. Aparte lo debe notar cuando va al supermercado, cuando hace las compras. En todo, en todo, en todo, en todo. ¿Qué cree que aumentó más, aumentaron más los precios? ¿Y por lo que yo manejo en el rubro comestible, calzado, tienda, todas las cosas de primera necesidad? 10,6% de la inflación oficial en el primer semestre. ¿Le cree a estos números? No. ¿En qué nota que han aumentado más los precios? En los productos de consumo familiar, en la canasta familiar. Y en el combustible como está aumentando también. Si a este número le resulta irrisorio, digamos, irrisorio. Aparte tampoco, no pueden decir que lo que nos dieron como aumento, la inflación no se lo comió, ya se lo comió. Para nada le creo. ¿Cómo le voy a creer, hermano? ¿A qué no tomás los aumentos? Y los aumentos acá, por lo menos ha sido un 20%. ¿En qué parte? Por ejemplo, ¿qué rubro? ¿Alimentos? ¿En qué lo noto más? Ni menos alimentos. Pues vas al supermercado y las cosas te varían un 20% que sea de una semana a otra. No sé que estos números... No, no va, no va. Es un verso. Estamos como en un 20% por lo menos la inflación. Lo aumenta. Vos vas al supermercado y ahí te estás dando cuenta cómo te están estafando. ¿En qué crees que aumentó más? ¿Rubro? ¿Alimentos? Alimentos. Alimentos. Y aparte tenés el problema que te aumentan y los artículos de necesidad no los conseguís como el aceite, te están escaseando. O te lo dan de apuchito. Entonces ahí te estás dando cuenta en los artículos de primera necesidad, son los que más se están notando. O sea que los números mienten. Mienten totalmente. Aparte nosotros, yo que soy taxista, nos damos cuenta en el mismo GNC, en los insumos. Vos vas a hacer un cambio de aceite y te sale un precio, te vas a hacer el cambio de aceite. Cuando cumpliste los kilómetros ya te aumentó el cambio de aceite y no te aumenta del 1% o el 0,9% o el 0,8% mentiroso que te están dando.